El gobernador Guillermo Padrés ratificó que habrá obras en todas las escuelas en Sonora, conforme se vayan liberando los 3.000 millones de pesos que se necesitan, y pidió a los padres de familia que le den la oportunidad de construirlas de nuevo y dejarlas dignas para sus hijos. A dos días de que inició el ciclo escolar 2011-2012, con el proceso de entrega de uniformes gratuitos en los 3.687 planteles educativos, desayunos calientes y cero cuotas escolares, el mandatario constató los avances en dos de los primeros planteles remodelados en su totalidad en Hermosillo, al que se suma la Escuela Primaria Antonio Montes García de Guaymas, y que fue supervisada antes de concluir el ciclo pasado. Padres y maestros de la Secundaria General Nº 9, arquitecto Gustavo Aguilar Beltrán y el Jardín de Niños Evangelina Paredes Pesqueira, de la colonia Tirocapes, recorrieron junto al gobernador Padrés las instalaciones que fueron remodeladas, con una inversión de casi 3.5 millones de pesos. Ambos planteles son parte de los modelos de las primeras 500 escuelas que serán transformadas durante este año, y cuyas obras iniciaron durante el período vacacional en algunos de ellos. Acompañado del Secretario de Educación y Cultura, Jorge Luis Ibarra Mendíbil, del alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, así como de Cipriano Palafox Olivarría, director del ICIE, y el secretario de la Sección 29 del CENTE, Fermín Borboncota, Guillermo Padrés supervisó la instalación de bebederos, la remodelación total de los sanitarios, la edificación de la barda perimetral del plantel, así como la construcción de Tejabán de la cancha cívica y la instalación de aires acondicionados en cada una de las aulas. De eso se trata la transformación educativa, de que las escuelas tengan una transformación, que sean dignas, que tengan seguridad en su perímetro, que tengan una entrada como debe de ser, que tengan más equipo, más mesabancos, que estén bien pintadas, sobre todo los baños y bebederos, que tengan áreas verdes y limpias, es lo que estamos haciendo en todo el estado de Sonora. Yo sé que es difícil, yo sé que cuando uno está construyendo, pues también causa molestias, pero yo prefiero causar estas molestias a que las escuelas estén abandonadas. De modo que yo les pido a todos los padres de familia que caminen con nosotros, que nos den la oportunidad de transformarlas, de construirlas de nuevo, de dejarlas dignas como deben de ser para todos nuestros hijos.